El K-Pop es un fenómeno global que ha roto fronteras y se ha convertido en el género musical de la generación C. Y esta es la historia de una fan en especie. Mi hermana, Andrea. ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? Es mi doku y tú eres la estrella. Los fans del K-Pop no somos como cualquier otro fan. Somos activos. Nos gusta rendir tributo a nuestros ídolos. Andrea no solamente es fan del K-Pop, también trabaja en el barrio coreano de la Ciudad de México. No, 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 no. Aquí no pueden pasar. A Chiwon no le va a gustar esto y no quiero que me regañe otra vez. Chiwon no, sino nunca fan del K-Pop. Ya nos dieron permiso. ¿Quién? Si se me ve papada, los de mando. El Centro Cultural de Corea en México está organizando una mega competencia de covers de coreografías de K-Pop. Necesito que subamos el nivel de preparación. Les presento a los próximos ganadores del concurso de covers. Espero. Hola, yo soy Indra. Estoy súper mega lista para este reto. Es un sueño Charalidad. Pero seguro que no lo va a ver nadie, ¿verdad? No. ¿Segura que podemos ensayar aquí? Un, dos, tres, derecha. Susana. Susana. Susana, ¿cómo es? A ver, a ver, a ver. El primero está dos tiempos. ¿Cómo lo supo? ¿Te gusta Chiwon? ¿Cómo dices eso? No, 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 no. No me gusta y no creo que alguna vez me vaya a gustar, ¿no? El K-Pop es mi pasión. Tú no tienes pasiones como regañar a la gente, por ejemplo. Si sigo mi corazón, ya no me falta nada más. Todos tenemos secretos que no queremos que la gente sepa. Si sigo mi corazón. Lo estás marcando mal. Das dos pasos donde hay tres. No hemos ensayado ni un día completo. Oigan, ¿esa no es nuestra canción? Pues creo que esto va a ser un fracaso épico, pero ya no hay tiempo para echarnos para atrás.